más grandes en la historia de los Estados Unidos. Hoy nos acompaña en vivo Carlos Guamán para darnos algunos consejos para ahorrar. Buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos. Con esa ansiedad que tiene la Reserva Federal de parar la inflación, tienen que hacer todos los movimientos necesarios para que esto sí pare, porque de otra forma nos va a seguir saliendo muy costoso este verano. Así es, Carlos. Y creo que a raíz de esto, la pregunta que todos nos hacemos es las cosas, los productos, ¿pueden subir aún más de precio? ¿Qué tanto se estima que podría ser este incremento? Lamentablemente, sí, las personas no han parado de comprar. Por eso, la Reserva Federal siente que la inflación sigue constante ahí. En el mes pasado subió un por ciento las ventas de lo que es todo de Ritzel. Entonces, eso quiere decir que los consumidores no han aprendido a controlar su bolsillo. Vaya. De hecho, Carlos, una televidente tiene una pregunta para ti. Veamos. Adelante. Todo que está bien caro, ¿cómo nos ayudaría para no gastar tanto para ahorrar? Sí, esto es muy importante ahorita, el ahorro y no gastar tanto. Lo primero, para salir usted al supermercado, debería salir con una lista completa de todas las cosas que usted piensa comprar y solamente comprar eso, porque si no, usted va a seguir consumiendo más de la cuenta. Y en el ahorro, siempre hay que buscar las opciones. Siempre y cuando no se gaste usted mucho en gasolina en andar buscando esas opciones, le convendría. Es decir, usted puede tener una aplicación y también puede buscar en línea donde usted puede ver dónde está más económico ese producto específico que está buscando. Así es, Carlos, como lo mencionas, yo creo que yo soy una de esas personas que digo, voy solamente a comprar, no sé, puedo ir al supermercado y termino comprando pollo, tomate, lechuga y un montón de cosas que quizás no necesito, pero es esa mente de consumir y de seguir comprando a pesar de que los precios están súper altos. Ahora, una última pregunta. Pensando específicamente en los ahorros o en la jubilación, ¿cómo puedo yo proteger ese dinero que tengo guardado? Claro, eso es muy importante porque lo que menos quiere es que lo que si usted no lo tiene en la bolsa de valores, que suba y que baja. Tiene que buscar algo, una inversión, donde usted pueda poner el dinero que siempre gane más que la inflación, porque de otra forma su dinero vale menos y usted va a poder comprar mucho menos con ese dolarito que tanto ha trabajado. Así es, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la primera hora. Gracias.